Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial Revelaciones para el 2021, vamos a ver aquí el mes de enero, febrero y marzo Voy a estar sacando cartas específicamente para cada uno de esos meses Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana Para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos Si ya estás suscrito en el canal, pues qué gusto tenerte de vuelta La carta que te sale para el mes de enero es la carta de la transigencia Y esta energía aquí para ti, Sagitario, me está hablando de trabajo en equipo Es el mensaje que en esta ocasión estoy recibiendo para ti con esta carta de la transigencia Hacer las cosas con personas a tu alrededor que van a estar apoyándote Con personas que podrían incluso ser hasta tu competencia Así que Sagitario, algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de alianza inusual Es como si la persona que constantemente siempre te lleva a la contraria Una persona bastante difícil De repente, tiene un gran cambio Y te dice, vamos a trabajar juntos ¿Qué te parece? Me encanta esa energía de trabajo en equipo De darle la vuelta a una situación De dificultades o personas o situaciones también podrían ser en tu vida En donde sentías que no había progreso Que había conflicto, Sagitario, con esta carta te está indicando De que ahora las cosas van a funcionar Va a haber trabajo en equipo Hay una gran asociación para algunos de ustedes Y si esto tiene que ver con el amor también Entonces podría estar hablando de una conexión muy especial Con una persona que podría estar guardando sus sentimientos Y que durante todo este tiempo no se ha atrevido a enfrentarlos Y que finalmente, durante el mes de enero Esta persona tiene el valor y el coraje De expresarte cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ti Muy bien Vamos a ver la primera semana del mes de enero Para ti, Sagitario, ¿qué mensaje hay? Ya en esta lectura vamos un poquito más a profundidad Tienes la carta del 6 de oros ¡Wow! Esto me habla de balance Esto también podría estar indicando De que hay algunos de ustedes Durante la primera semana del mes de enero Que podrían estar revisando sus cuentas financieras Podrías estar analizando muy bien Armándote un presupuesto para el año Estableciendo las metas de lo que quieres lograr Porque veo un enfoque mucho en cuanto a presupuesto, dinero Organización financiera Puede que algunos de ustedes trabajen en alguna de esas líneas Tal vez seas asesor financiero De una manera independiente Asesoras a pequeñas empresas O a personas naturales A personas así normales Que quieran tener un trabajo Que tengan un trabajo independiente Y que quieran entonces también Empezar a declarar renta Tal vez tú estés haciendo esto O tú estés empezando a buscar a alguna persona Que te ayude con declaraciones de renta Pagos de impuestos Principalmente si estás en la línea De ser una persona independiente La segunda semana del mes de enero Tienes la carta del ermitaño Y veo que algunos de ustedes Durante esta segunda semana Vas a estar como buscando respuestas dentro de ti Veo que vas a estar como replanteándote la vida Replanteándote lo que quieres hacer Replanteándote tus metas Tus proyectos Veo que va a haber algún tipo de cambio Para otros tal vez esto es Que durante la segunda semana del mes de enero Tienes una confirmación De lo que quieres hacer Y tú dices Pues esto es lo que voy a hacer Y lo voy a lograr Lo voy a hacer Estas van a ser mis metas Porque te veo más que todo También haciendo como un plan a largo plazo Durante el mes de enero Esta segunda semana tú vas a estar organizándote Para obtener algo mucho más duradero Tal vez estás organizando Haciendo planes para cinco años No solamente para este 2021 Veo una gran energía de organización De muchísimo crecimiento De madurez Financiera también aquí La tercera semana Del mes de enero Vamos a ver Qué mensaje hay aquí para ti Tienes la carta del nueve de espadas Parece que va a haber algo Que te va a estar inquietando Yo voy a sacarte más cartas Sabes que yo no te dejo Con estas energías pesadas Pero yo te digo el mensaje que recibo Aquí hay una energía Que cuando estoy viendo esto Van a haber ciertas dudas Que van a estar como surgiendo Dentro de ti Y me parece curioso Que pasas la segunda semana Enfocándote como Que esto es lo que voy a hacer Voy a lograr esta meta Voy a trabajar en esto Y la tercera semana Todo lo que tú trabajaste Energéticamente Para poder tener esas fuerzas Parece que de repente Se desmorona Hay que analizar por qué Caes en esta situación Con este nueve de espadas Donde empiezas a dudar de ti Empiezas a dudar de tus planes Tal vez algunas cosas No están saliendo Como tú lo planeas Pero tienes que recordar Que tus planes son A largo plazo Ya sea también El plan para el 2021 No te estreses No te desesperes Si la tercera semana Del mes de enero Sientes que hay un estancamiento No lo vayas a hacer No te caigas En esa energía Y esa es parte de mi misión Ver lo que va a venir a futuro Iluminarte el camino Para que tú digas Eh, no, 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 no En esa energía de ansiedad De depresión No voy a caer Tal vez las cosas Se retrasen un poquito Pero enfocado Enfocada en la meta final Que las cosas van a salir bien Para ti Mira Con la carta del rey de bastos Con esto Los mensajes que me dan Tus ángeles Me dicen es que Algunos podrían estarse Preocupando por nada No va No va a haber razones Por las cuales Tengas que preocuparte Así que cuando entres En la tercera semana Del mes de enero Si tienes esa energía Así como un poquito De estrés Un poquito de ansiedad Respira Relájate Las cosas van a salir Muy bien para ti No dudes de ti Porque yo te veo Iniciando el mes Planeando Organizando Estableciendo Buscando dentro de ti Qué es lo que quieres hacer Poniendo tu mente Clara Algo va a suceder La tercera semana Que tú quedas así Como que Ay, mejor No hubiera hecho esto Confía siempre En tu primer instinto Siempre tu primer instinto Es el correcto La cuarta semana Del mes de enero Vamos a ver Qué hay aquí para ti Muy bien Ahí está Tienes la carta De el sota De copas Mira Y con esta carta Para la cuarta semana Del mes de enero Yo siento una energía En donde tú Podrías estar Teniendo el control Agarrando algo Que tú has estado esperando Lo que tú sentías Que se te estaba Yendo de las manos Durante la tercera semana Para la cuarta Finalmente Tú dices No Aquí estoy Aquí encontré Mi momento Estoy en lo que Me conviene A mí Te veo Teniendo mucha más Seguridad Mucha más confianza Creyendo mucho más En ti Para esta cuarta Semana Del mes de enero En donde No van a haber dudas No van a haber Inseguridades Donde te vas a atrever A hablar Que principalmente Siento esa energía En donde Algo que tú Estabas sintiendo Que se te estaba Yendo de las manos En esta tercera semana Uy Que si lo agarras Que si lo manifiestas Que definitivamente Va a estar allí Para ti Vamos a ver Cuál es el mensaje Del romance Con las cartas de amor Quiero invitarte también A que me sigas En mi canal de amor JTarot Amor Que en este año 2021 También voy a estar Reactivando las lecturas De amor Allá Y cuál es el consejo Que te dan los arcángeles Del amor Que tienes que expresar Tu amor Expresar tus sentimientos Algunos de ustedes Tal vez Esta carta de sota de copas Te está indicando De que Finalmente puedes Declararle tu amor Junto a estas dos cartas A una persona Y mira que te hablé De algo de eso Al inicio De que aquí hay una energía Que yo percibo Con esta carta Recuerda que yo canalizo Los mensajes Que yo recibo para ti No te dio el significado Exacto de la carta Te dio el mensaje canalizado Donde había alguien aquí Que no estaba expresando Sus sentimientos de amor Alguien que estaba Como luchando En contra de lo que Estaba sintiendo Y acá efectivamente Para finales del mes de enero Lo logran hacer Expresan ese amor Expresan ese amor Expresan esos sentimientos Muy bien Una respuesta Que te quiera dar Un consejo adicional Que te quiera dar El mensaje Las cartas de los ángeles Para ti Vamos a ver Mejoría en la salud Vas a estar recibiendo También Durante el mes de enero Va a haber salud Para ti Que bueno Si estás pasando Por algún quebranto De salud Durante el mes de enero Si te estás sintiendo Un poquito mal No tienes por qué Preocuparte Porque tienes a tus ángeles Protegiéndote Esto podría estar Te indicando Tal vez que estás Recibiendo algún tipo De sanación O tratamiento médico Y las cartas Del propósito De vida Wow Allá cayó Aquí está Voy a darte el mensaje Libros Mira Algunos de ustedes Te están indicando De que tu propósito De vida Conecta O tiene que ver Con los libros Para algunos de ustedes Esto puede ser Escribir Para otros Le están haciendo Aquí Sagitario Un llamado Tus ángeles Para decirte Que has dejado Un libro pendiente Te ha dejado Un libro a la mitad Y aquí con esta carta Te están diciendo Es el momento De terminarlo O tal vez Tienes algún libro Que tienes allí Almacenado Que tú dices Mañana lo leo Mañana lo leo Y te has ido así Por un largo periodo De tiempo Y te están diciendo Tus ángeles Todos los días Ve el libro Agarra y léelo Hay un mensaje Importante para ti En ese libro Que estás esperando Sabes A mí me toca Darte el aloncito De oreja Así que yo Te paso el mensaje Febrero Estamos listos Vamos a ver Que viene para ti En el mes de febrero Y si estás listo Pues déjame tus deditos Para arriba Tus likes Para saber Que te ha gustado Esta lectura Y así la continúa Haciendo también Para los meses que vienen Porque esto solamente Enero y febrero Y marzo A ver Las energías Para ti En febrero Tienes la carta De la pena Y la carta de la pena Es un mensaje Para ti En donde Me están indicando De que no tienes Por qué tener Ningún tipo de arrepentimiento Y eso también Me lo recuerda Esa carta Del nueve de espadas Que salió para ti Allí En enero No tengas ninguna pena No tengas ningún tipo De arrepentimiento No tengas esas energías Pesadas ni negativas Contigo Es un mes donde tú Finalmente puedes superar Algún tipo de pena Tal vez algunos de ustedes No dieron el paso De expresar su amor Y caemos en el mes de febrero Y estás con esa energía De que Ay Tal vez le hubiera dicho Que si me gustaba Y mira el consejo Y me encanta Porque es como si fuera La misma persona Mira Parece Parece la misma persona Que te está diciendo Que en febrero Tienes que vivir las cosas Momento a momento Vivir las cosas Con calma Sin desesperación Sin estresarte Sin preocuparte De que Ay Va a llegar el 14 Y estoy sola Estoy solo Cero Ese pensamiento Fuera Vive el momento A momento Vívelo poco a poco No sientas Ningún tipo de pena Ni por la situación Ni por ti misma Ni por ti mismo Ok Vamos a ver Cómo va a ser La energía para ti La primera semana Del mes de febrero Aquí están las cartas Quieren hablarte Tienes la carta Del rey de copas Hay visto Algunas copas Aquí presentes Para ti Esta carta Del rey de copas Te habla de que La primera semana Del mes de febrero Logras tener control Sobre tus emociones Logras tener control Sobre tus sentimientos Y eso me encanta Porque esa energía Que podrías haber estado Sintiendo pena Yo veo que tú vas a poder Controlarla inmediatamente En donde tú vas a decir Ok Tal vez las cosas A mi alrededor No están como yo las deseo Como yo las quiero Fíjate que hay Mucha agua turbulenta Terminando el mes Agua agitada Tanto en la carta Que termina el mes Como en la carta Que inicia el mes Así que eso Me podría estar indicando De que a tu alrededor Podría existir Cierta inestabilidad No a ti Ojo No te veo a ti Con inestabilidad Veo tu alrededor Con cierta energía De inestabilidad Con cierta energía De incertidumbre Que no te afecta Directamente a ti Lo que te permite Entonces tener el control De tus sentimientos Y de tus emociones Porque a pesar de que Puede estar pasando Algo un poquito Alterado Un poquito de drama A tu alrededor Tú vas a estar bien Y fíjate Sota de copas Y el rey de copas Terminando el mes En una posición Iniciando el mes En todo lo alto La segunda semana Del mes de febrero Para ti Tienes la carta Del ocho de espadas Ok Con esta energía Me viene a mí El mensaje De que parece Que hay una persona Que se está estresando Se está preocupando Por una situación Que tiene solución Puede ser por una situación Que como te indico No te está afectando a ti Y aquí con esta carta Del ocho de espadas Me indican En la segunda semana De que es el momento De que te liberes Que es el momento De que veas las cosas Con claridad Algunos de ustedes Podrían estar tomando Una situación personal Está pasando algo A tu alrededor Que no tiene que ver contigo Como te he indicado Y eso me lo están recalcando Bastante tus ángeles Pero tú podrías estar Actuando como que es contigo Así que te están dando Ese mensaje Como que ok Pausa Piensa un poquito La situación Lo que está pasando Analízala No te está afectando A ti directamente No tiene que ver contigo Directamente Remuévete De esa ecuación No te estés estresando Por el gusto No te estés preocupando Por el gusto Porque aquí yo veo Que me vienen a la mente Esa palabra Como El síndrome de héroe Aquí hay alguien Que quiere ser el héroe O la heroína Y me están indicando De que Alguien podría estar Desviando su camino Para tratar de ser el héroe Y me dicen No desvíes tu camino Sigue por donde vas Es como aquí Alguien que quiere salvar A otra persona De una situación En la que se puede encontrar Tal vez en el trabajo Y tú estás viendo Que un compañero Se está equivocando Y tú le vas a decir Oye pero no lo hagas así Hazlo de esta manera Y eso no te están queriendo decir Que seas egoísta O que seas mala fe Eso es un ejemplo Que te estoy canalizando Pero hay algo aquí Donde están diciendo Wow Sigue tu camino No te detengas Eso es Sigue tu camino No te detengas Y cuando ustedes Se encuentran en esta situación Recuerda ver esta lectura Cerca del mes de febrero Estas palabras Que te están dando Tus ángeles Van a resonar contigo Y tú vas a decir Ok Esto era lo que estaba diciendo Jota Pero está claro Y me lo están recalcando Que te lo diga Sigue tu camino Porque me colocan Una idea En una imagen Donde la suerte Podría Vas a hacer un cambio de suerte No hagas eso Porque es como si Les pasaras tu suerte Y tus bendiciones A otra persona Atentos con esa energía La tercera semana Del mes de febrero Tienes la carta del loco Algunos de ustedes Que están escuchando Y están definitivamente Conectando con este mensaje En esta ocasión Vas a estar dando Un salto de fe Esta liberación De la segunda semana Te va a llevar A algo nuevo Te va a llevar A experimentar Algo completamente distinto En tu vida Donde me están indicando De que esa decisión Que has tomado De vivir las cosas Momento a momento De no sentir pena Te va a guiar Por la luz Te va a llevar Hacia la alegría Hacia intentar algo nuevo A un nuevo comienzo A empezar De cero Hermosísima Esa carta De borrón Y cuenta nueva Para ti Esa tercera semana Del mes de febrero Wow Y en la cuarta semana Tienes la carta De la reina de espadas Una energía Sagitario Para ti De estar en control Nuevamente De poder De una energía Muy fuerte Con tu palabra Con tu comunicación Donde lo que tú expresas Se va a estar manifestando Se va a estar haciendo realidad Podría también Estarte hablando Esta energía De una reactivación De comunicación Donde había Problemas de comunicación Con alguna persona En tu vida Donde tal vez Ya no se estaban hablando No estaban conectando Entre ustedes Ahora las cosas Van a cambiar Y aquí se restablece El camino De la comunicación Con alguien En tu vida ¿Cuál es el mensaje De amor? General que hay para ti En el mes de febrero Oh my god Te sale la carta De mereces el amor Es el mensaje Que sale para ti Tú eres un ser Que puede ser Amado Que puede ser querido Sagitario Muy bien ¿Cuál es el mensaje Que te dan Las cartas De los ángeles? El consejo Que te dan Para ti Sale de Busca una señal Dios El universo Tus ángeles Van a estar Te enviando señales Durante el mes De febrero Y es importante Entonces Que estés pendiente Estés anuente A las sincronizaciones Que vas a estar Experimentando A las señales Piensas en alguien Te llama Estás caminando Y ves un letrero Que te indica O te recuerda algo Recuerda Sigue tu camino No te detengas Y el mensaje De las cartas Del propósito De vida Para ti Vamos a ver Cuál es Te sale la carta De la práctica Que tienes que pulir Tus habilidades Hay algo Que podría ser Eso lo de la lectura Tal vez quieras Escribir un libro Hay algunas habilidades Tal vez que tú Has dejado atrás Practicar algún tipo De instrumento Pero te habla de que Hay habilidades Que tienes que practicar Para que puedas Llegar a dominarlas Para que puedas Llegar a ser Excelente en ellas Marzo Vamos a ver Cuál es el mensaje Para ti En este mes Te sale la carta De la madurez Que bueno Te habla de que Durante el mes de marzo Vas a ver Cómo los sacrificios Y las decisiones Que tomaste Dan resultado Vas a estar Obteniendo resultados Durante este mes De decisiones Que tal vez Has podido haber tomado En los meses anteriores O de hace años Y que has estado esperando Que llegue un momento En tu vida Que has estado esperando Que los mismos Te den resultados Van a llegar a ti Y los vas a poder ver Durante el mes de marzo Porque me tiene Esa idea De que Ya la siembra Está lista Para cosechar Wow La primera semana De el mes de marzo Que mensaje Hay para ti Recuerda Suscribirte Activar la campana Compartir este video Para que otras personas También lo puedan ver Wow Tienes la carta De el siete De espadas No te asustes Esta carta Por lo general Hace Reconocimiento O Se conecta Con la energía De el ladrón Pero En esta ocasión Como está Al lado De la carta De la madurez Donde el mensaje Que yo recibí Es el de cosechar Lo marco Más que todo Como tú Armando Tus canastas Armando tus Maletas Y colocando En ellas La cosecha ¿Sabes? Me viene a la mente Estas personas Que están Quitando Las frutas O las legumbres Y las están echando En un básquet En una Una Vasija Veo esa energía Así que con esto Me está indicando Que durante la primera Semana del mes De marzo Tú vas a estar Haciendo eso Tal vez esto sea Literal para algunos De ustedes Tal vez estés Y no necesariamente Tiene que ser Acerca de tu trabajo Tal vez algunos De ustedes Quieren O estén interesados En irse a algún lugar Donde Hagan Existan plantaciones De café Y quieras ver Cómo se cosechan Los cafés Y quieras cosecharlos Tal vez otros De ustedes Tienes literalmente Una empresa Un negocio O trabajas En alguna Lugar De cafés Pero lo veo Más que todo Como tú Finalmente Obteniendo Eso por lo que Has estado Luchando Eso por lo cual Has estado Sacrificando La cosecha La vas a estar Teniendo Durante el mes De marzo Inmediatamente La primera semana Y tienes también La carta del Tres De oros Para la segunda Semana Donde me están Indicando aquí Que efectivamente Va a ser una semana Donde vas a estar Trabajando en equipo Donde van a haber Personas a tu alrededor Que van a estar Interesadas En trabajar Contigo Pueden ser Nuevas propuestas Nuevos proyectos Veo también Como si un grupo De personas Se reunieran Tal vez Arquitectos Ingenieros Para tratar De hacer Hacer algún Proyecto Juntos Esto puede También Trasladarse A tu casa Estás tratando Veo como una energía Que alguien Durante el mes De marzo Puede estar Pensando En habilitar Su casa Tal vez Habilitar Un parte De su casa Como una oficina Y eso puede ser Las remodelaciones Que algunos Ustedes Podrían estar Experimentando O podrías Estar haciendo Trabajos De construcción O remodelaciones En tu casa La tercera semana Del mes De marzo Vamos a ver Cuál es el mensaje Para ti La carta De la sacerdotisa Wow Veo que va a ser Una semana Donde vas a estar Muy sensible A las energías De las personas Que estén a tu alrededor O las energías Del ambiente Así que muy atento Muy atenta También con quien Podrías estar Juntándote Con quien podrías Estarte reuniendo Durante estas fechas Porque podrías Estar absorbiendo La energía De otras personas Y eso podría Llegar a ser Un poquito delicado Pues si la energía De las personas Con las cuales estás No es muy positiva Pero el llamado Más que todo También es para Que escuches Tu intuición Para que estés Muy atento Muy atenta A las situaciones O circunstancias Que estén pasando A tu alrededor Y es una semana Donde puedes sentirte Un poquito más sensible Donde tal vez Podría cualquier cosa Podría Desatar en ti Emociones Lágrimas En la cuarta semana Tienes el 4 De copas Veo una energía Acá Donde Alguien podría Estarse acercando A ti Y pedirte un favor O esto podría ser En el trabajo También Donde podrían Estarte dando Una orden Ya tal vez No tanto Un favor Depende Tu estapa De vida En la que te encuentres Y parece que esto Al final Como que no te va a agradar Mucho Esto que tienes que hacer Puede ser alguna tarea Que te asignan A la cual Tú siempre Prefieres No hacerlo Por ejemplo Si trabajas En un lugar Donde se hace inventario Hacer inventario Es pesado Eso no es fácil Tienes que contabilizar Absolutamente todo Y registrarlo Entonces hay una energía Como que Para la cuarta semana Del mes de marzo Te va a tocar a ti Hacer algún inventario Te puede tocar Cerrar el negocio Te puede tocar Entregar algún tipo De informe financiero O de contabilidad Que va a ser algo Pesado para ti Y yo veo energías Tal vez donde Tú no quieras hacerlo Pero mira Me están diciendo Que el resultado Que tú puedes obtener Haciendo eso Que no quieres hacer Va a ser muchísimo mejor Que si lo quisieras hacer Y exactamente Por esa razón Es que vas a poder Detectar ciertas cosas Que van a ser Fundamentales Para la empresa Y de allí De algo que tú No querías hacer Va a surgir Una gran oportunidad Para ti Como yo siempre Les indico Pues por supuesto Escucha siempre A tu intuición En lo que te dice Tu energía Pero ahí hay algo Que tú no quieres hacer Cuando termines haciéndolo Tú vas a quedar Como que ¡Wow! Mira lo que he logrado Mira la puerta Que me ha abierto Haber hecho eso ¿Cuál es el mensaje De amor para ti Para este mes De marzo? Te sale la carta De sanar Heridas familiares Algunos de ustedes Hay situaciones Con la familia Que es necesario Perdonar A tus padres O que tus padres Te perdonen a ti Depende De quien esté Viendo esta lectura Que es importante Lograr esto Para que Puedas tener Relaciones sanas En el amor A futuro Así que va a ser Especial Y durante el mes De marzo Vas a lograr Esta sanación Familiar Que va a ser especial Porque te va a abrir Grandes puertas En el amor A futuro Y todo eso Y todo eso lo logras También con esta energía De madurez Que para algunos De ustedes Podría estar Representando Exactamente eso Que logras Obtener esa madurez Con tus seres queridos El poder perdonar Y olvidar Un mensaje Que tengan tus ángeles Para ti Algo que sea necesario Que escuches En estos instantes Wow Te indica De que Tienes que comunicarte Con mucha más claridad Que no se preste Para malinterpretaciones Lo que tú digas Que siempre busca Decir las cosas Como son Como la reina De espadas Siempre directo Como yo respeto Pero muy directo Y el mensaje De las cartas Del propósito De vida Para ti Vamos a ver Que mensaje Te sale Wow Te sale Que estás En el camino Correcto Sigue haciendo Lo que estás haciendo Porque está Trabajando Durante el mes de marzo Vas a sentir Esas energías Y el mensaje Que te estaban dando También tus ángeles Del propósito De vida Es exactamente Esa reafirmación De que vas Por el camino Correcto No te rindas Maravilloso Muchísimas gracias Por estar junto a mí Te mando un fuerte abrazo Y te decreto Mucha luz Y progreso